Bueno, no sé qué piensan los políticos, cómo piensan llevar esta campaña política. Y está bien confuso porque Alianz, ¿cómo le quiero decir? Es bien confuso porque la gente está equivocada, está perdida en otras palabras. La verdad no soy así como que sabedor de eso. Quizás no mucho me entero en la política. Mire, para mí yo como trabajando en el campo casi no le pongo atención, digamos, los partidos. Sí, como ahorita no sé cómo están. Algo fatal siempre. Por eso no es creíble allá de nadie. Por eso estamos como estamos. Pues yo creo que las alianzas están bien. Está bien. Más que todo para poder quizás llegar a hacer bien las cosas, pienso yo. Todo está bien. Sí, solamente. Bueno, ahí cada quien, ¿verdad? Cada quien sabe lo que hace, ¿verdad? Pues la verdad es que el país ahorita está bastante mal. Yo pensaría que cualquiera decisión que se tome y que la población la tome, tendría que ser en favor de beneficiar más al país. La alianza de derecha, yo pienso que si hacen un buen papel, genial. . . . . . . . ¡Gracias!